Pues que es insuficiente y el mejor ejemplo lo tenemos en la composición de la Comisión Europea. A pesar de que Juncker insistió a los Estados miembros para que nombraran candidatas, en este momento tenemos una comisión formada por 19 hombres y 9 mujeres. Si repasamos y vemos qué pasa con la presidencia del Parlamento, la presidencia del Consejo, la presidencia de la comisión todavía siguen siendo hombres los que lideran esas instituciones. Por lo tanto, todavía tenemos mucho que hacer en lo cuantitativo y en lo cualitativo.